La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propuso un recorte del 50% al presupuesto de 13.205 millones de pesos asignado por el INE para las elecciones judiciales de 2025. Esta medida ha generado sorpresa y polémica en el ámbito político. Mary Lingómez Pozos, presidenta de la Comisión, y Arturo Ávila, vocero de Morena, expresaron preocupación por el gasto excesivo en comparación con elecciones presidenciales recientes, por lo que señalaron la necesidad de revisar detalladamente el presupuesto propuesto por el INE. Se cuestiona el aumento del 52% en el presupuesto respecto a la elección presidencial, especialmente en áreas como administración, organización electoral y capacitación. En respuesta, la Comisión se comprometió a analizar a fondo cada rubro y buscar alternativas para reducir costos. Se espera que las negociaciones entre legisladores y el INE resulten en elecciones judiciales eficientes y económicamente viables. La decisión final recaerá en los diputados, quienes deberán llegar a un consenso que beneficie a la sociedad.